Bueno, me siento muy feliz y orgullosa por haber llegado hasta acá, claro, y junto con mis compañeros haber cumplido nuestra meta, ¿no? A pesar que la universidad es nueva, puedo decir que no tiene nada que envidiar las otras universidades, ya que la educación que nos ha brindado como los profesores y la infraestructura ha sido muy buena, ¿no? Bueno, los profesores nos han ayudado mucho, ya sea en la confianza que nos han brindado. En esos momentos estoy colaborando incluso ya en el INEI, practiqué ahí también y ahora ya estoy como una trabajadora. Los conocimientos que he obtenido, ya sea de los profesores, de los cursos que hemos tenido para poder desempeñarme en mi trabajo de manera correcta.